Que ganas de tenerte entre mis manos, saborearte de principio a fin Pedirte que vengas a mis brazos, destaparte y endulzar mi existir Tu eres ese pastel suculento, que quiero entre mis labios disfrutar Solo tu te sabor a este momento, a mi antojo yo voy a celebrar Celebrando a mi antojo, ay contigo yo soy feliz Celebrando a mi antojo, tu sabor me llena el alma Que me encantas demasiado, contigo es fiesta en todo momento Eres mi pastel de luchado, juega a mi te estoy pidiendo 2, 23, 0, 4, 85, repostería a los chatos